Buenas tardes, continúan siendo escasas las lluvias y altas las temperaturas sobre el territorio binero debido a la influencia de las altas presiones y el bajo contenido de humedad. Como podemos observar en el mapa del tiempo, Cuba y el municipio especial continuarán bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados celsius hacia el interior y 26 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos soplarán del sur sudeste con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 33 y 34 grados celsius. El cielo estará con poca nubosidad, llegando a parcialmente nublado y escasas lluvias. Los vientos continuarán del sur sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tendrá oleaje en la costa sur, poco oleaje en la costa este y estará tranquila en el recto litoral binero. Para los próximos tres días tendremos poco cambio en las condiciones del tiempo. Se mantendrá la influencia de las altas presiones, la ocurrencia de aislados chubascos a partir del martes y las temperaturas extremas elevadas con poca variación. En cuanto la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 51 antes meridiano y se pondrá a las 8 y 5 pasado meridiano. La luna en fase creciente y las mares altas ocurrirán a las 5 y 40 antes meridiano y la próxima a las 6 y 45 pasado meridiano. En resumen, continúa el calor y escasa lluvia sobre el territorio binero. Hasta aquí esta información, buenas tardes y hasta un próximo encuentro.